Para la vaganza del tablón, Yerba, brava Es como hoy, no sé cómo vengo Con luz en el santo que vengo a estar Y al pobre no quiero, al pobre no quiero En el santo que vengo, no puedo parar Vamos a ser naranja, todo va a ser Como siempre te siente, como siempre te alejaré Vamos a ser naranja, vamos a tocar Que la vuelta la queremos dar Que la vuelta la vamos a dar Que la vuelta la vamos a dar Y a ver, y a ver, mi corazón Que la vuelta la vamos a dar Que la vuelta la vamos a dar Que la vuelta la vamos a dar ¿Para ti qué es Correcaminos? Correcaminos es mi vida, mi pasión y mi religión ¿Para ti qué es Correcaminos? Para mí Correcaminos es una parte de mi vida No puedo vivir sin estar, sin venirlo a alentar Espero con ansia cada partido del local o de visita Para estar alentando en el tablón ¿Qué sientes al venir a verlo? No, es algo indescriptible, algo que no tengo palabras para describirlo Es una satisfacción y un orgullo representar a una institución como el Correcaminos Que siempre ha sido un equipo que trasciende en la primera división A Y pues yo creo que el partido estuvo reñido Siento que los dos equipos tuvimos oportunidades Que nos faltó concretar Pero creo que sin embargo el resultado del empate es bueno Pues contento la verdad por estar aquí en la ciudad Muy agradecido cuando me contrató en el Correcaminos Y ahora con el resultado Pues contento a medias porque nos llevamos los tres puntos Pero fue un buen empate porque estuvo un partido apretado, muy apretado Ellos eran los líderes Y ni modo, así es el fútbol, a veces se gana, se empata hoy Hoy nos tocó empatar y ahora hay que ver a ir a Puato A sacar los tres puntos allá a visitar ¿Qué esperan para la temporada? Pues ganar y sobre todo calificar en la liguilla Ir a la liguilla y buscar el ascenso ¿No es muy lejano el título? No, no, yo creo que los 17 equipos estamos peleando eso Y no, no se ve lejano Bueno, gracias Acaba de terminar el partido Empatamos con mi casa Y la verdad que estamos en una situación no muy buena Pero bueno, nosotros estamos todos unidos Y vamos a sacar esto adelante y vamos a clasificar a Correcaminos en la liguilla ¿Y el resultado cómo te vas? No, la verdad que un poco triste porque esperábamos ganar Y no se dio, pero bueno, tampoco hay más resultados Viendo que no se perdió y se sigue sumando ¿Qué piensas el título se ve muy lejano? No, no, faltan fechas todavía Y si bien hay equipos que se están alejando, estamos cerca Y tenemos fe que damos allá a la liguilla ¿Y cómo te sientes? ¿Por qué en primer partido dicen más que en los demás partidos? No, creo que por ahí son cosas que se dan en los partidos Por ahí en debut me tocó convertir y bueno, o sea, yo también es lo que busco, ¿no? Todo delantero busca convertir, pero bueno, por ahí hay partidos que no se dan Un saludo para la prueba y mi compañero ¡Gracias, suerte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!